¡Ey! 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 No tiene la culpa ni yo te curvo que el señor te haya hecho tan delicioso. No tiene buena culpa, yo te curvo que el señor te haya hecho tan delicioso. Dicen que no se siente la despedida, ni en el que no da falta que se despida. No se siente la despedida, ni en el que no pierde la creación de la estufa. Si tú quieres oír esa matriota, entonces a ver el rey que está. ¡Ey! ¡Ey! Me han dado un secreto quien me llama todo lo que siento y足o me descon classes. En mi vida, yo te cuido, te caigo en la cambra. ...Un secreto que килómetro, le regreso entre el stressed ay en la muerta que de cartodón. Dale, 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 dale. Me fareces sirena. Sirena del cuello, pero eso es ignorante. Yo soy el cantador, lo que soy el cantador, pero eso es ignorante como si te adoras. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias!